Bienvenidos a este canal, le invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. La destrucción de la represa de Kharkovka advierte la seguridad alimentaria y ambiental de Ucrania. La pérdida de la enorme reserva del embalse remodelará del mapa del país, sus hábitats y sus medios de subsistencia, poniendo en peligro a las comunidades que dependen del agua para cultivar y obligando a las ciudades inundadas a reubicarse. No olvides dejar un comentario en este video y me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. La destrucción de una importante represa y planta de energía hidroeléctrica en la ciudad de Kharkovka podría secar la región agrícola del sur de Ucrania, llevar los contaminantes hacia las vías fluviales y alterar los ecosistemas que se habían desarrollado alrededor del enorme embalse, aunque podría llevar meses o incluso años comprender el impacto total de esta tragedia. La pérdida de la enorme reserva del embalse remodelará el mapa de Ucrania, sus hábitats y sus medios de subsistencia, poniendo en peligro a las comunidades que dependen del agua para beber y cultivar, obligando a los agricultores a cerrar sus negocios, empujando a las ciudades a reubicarse y alterando los delicados equilibrios ecológicos. Funcionarios ucranianos advirtieron que al menos 150 toneladas de petróleo almacenadas dentro de la planta de energía hidroeléctrica en la represa Kharkovka fueron arrastradas a la vía fluvial. El agua también ingresó a los estanques de enfriamiento de la planta de energía atómica más grande de Europa en Saporizh, aunque los expertos nucleares descartaron que exista una advertencia inmediata. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Un crimen indecible haciendo explotar el embalse de la central hidroeléctrica de Kharkovka y así la corriente del río Dnieper no se puede controlar. Directamente, hablando y acusa ya directamente Rusia desde la presidencia de ese consejo a Ucrania. Han cometido un acto terrible que altera la corriente ya incontrolable del río Dnieper. Vamos hasta allí. Habían ya declarado que iban a hacer explotar este embalse para que la línea volviese al punto del año pasado. Podemos citar incluso un artículo del Washington Post de diciembre de 2022 que dice El mayor general Kovalchuk contempló la posibilidad de hacer explotar este embalse. Incluso parece que se llevó a cabo una prueba para realizar esta explosión con tres agujeros en la mitad y para ver si el agua se podía levantar lo suficiente para, pero evitando que llegasen las aguas a tres lugares específicos. Pero no se tomó esa decisión. Nosotros advertimos acerca de esta amenaza. A finales de octubre se distribuyó un documento, una nota de la misión permanente sobre los planes de Kiev de destruir esta central hidroeléctrica de Kharkovka. Nosotros pedimos que se hiciese todo lo posible para impedir este terrible crimen, pero nuestro llamado no se escuchó. El régimen de Kiev en este momento, alentado por Occidente, en esta ocasión decidió proseguir con este plan, convenciendo a todos que este es el resultado del ataque de Rusia. Hoy en día, solamente Estados Unidos y sus aliados más cercanos siguen tratando de negar que esto se había estado preparando, ignorando así esta guerra de nueve años de las autoridades con la población de habla rusa en las regiones orientales y sudorientales del país. Poner fin a todo eso era el principal objetivo de la operación ucraniana en esta región. Hemos visto ya información coordinada en torno a una campaña de desinformación. Hemos escuchado información procedente de Kiev y de Occidente. Y sin duda, en esta misma cámara, seguiremos escuchando ese mismo argumento de que fue Rusia quien hizo explotar el embalse de Kharkovka. Esto sigue la misma lógica que se ha seguido hasta el momento con respecto a esta explosión. Esto aumenta la esquizofrenia en torno a esta cuestión. Es un sabotaje deliberado de Kiev contra una infraestructura fundamental. Y esto es sumamente peligroso. Puede ser calificado de terrorismo activo y de crimen de guerra. Esto es algo que queda prohibido por el derecho internacional humanitario. En el artículo 56 del primer protocolo de los convenios de Ginebra de 77, se mencionan los embalses específicamente. Este ataque tiene dos objetivos clave. Primero, atraer mucha atención para crear más oportunidades de regrupar las unidades y proseguir contra contraofensiva altamente publicitada. Está claro que no ha podido ser así. No se han logrado los objetivos de Kiev. Kiev ha empezado a consolidar posturas de defensa en la parte alta del río Dnieper, lo cual ha obligado a Rusia a ponerse la defensiva. El segundo objetivo del ataque de hoy es infligir daños a la población de amplos territorios. Como resultado de la destrucción de un importante embalse y una central hidroeléctrica de la región. Se está empezando a evacuar a la población de las regiones anegadas por las aguas. La destrucción ya ha conducido a una catástrofe. Docenas de lugares en el río Dnieper están inundados. Se está viendo cómo los niveles de agua están disminuyendo en muchísimos lugares. Se está dejando a la población de Crimea sin agua. Es una provocación. También con respecto a la central nuclear de Zaporizia. Al mismo tiempo ha aumentado el caudal de las aguas procedente de esta central hidroeléctrica. Y esto va a traer más inundaciones, lo cual muestra que el sabotaje ha sido planificado con antelación y está causando graves consecuencias para la población de la región. El régimen de Kiev y sus patrocinadores de Occidente son quienes tienen la responsabilidad por esta catástrofe que ocurre ante nuestros ojos. Estos actos pueden ser vistos como una extensión de las tácticas del régimen de Kiev desde 2015. De cebarse contra objetivos civiles y cuyo único propósito es intimidar a la población civil, cosa que está prohibida explícitamente por el artículo 51 del protocolo correspondiente. Hemos visto que el régimen de Kiev, de manera abierta, utiliza estas tácticas. Son los responsables de la explosión, de los puentes, el intento de asesinato, entre muchas otras cosas. Karel Budánev ha anunciado ya que pretende crear más destrucción. Y las delegaciones occidentales en ningún momento han condenado estos actos. El régimen de Kiev tiene a buenos profesores también responsables de otro tipo de ataques. Por ejemplo, el ataque en una de las presas en Siria. Pero utilizan algunos las manos de otros para realizar el trabajo sucio. En este caso, esto no va a funcionar. Comprendemos perfectamente bien quiénes son los autores de estos sabotajes de esta envergadura. Nos sorprende muchísimo que no se esté condenando los ataques perpetrados por el régimen de Kiev. Citando poca información, como lo que ocurrió con la central nuclear de Zaporizhia. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.